Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Reinaldo Suárez. Este es el Pan de Cada Día, un canal dedicado a subir diariamente videos en clave evangelio para alimentar tu vida. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Y el pan de hoy es el don de la sabiduría. ¡Bienvenidos! Y hoy estamos iniciando la gran novena al Espíritu Santo, camino a este nuevo Pentecostés 2023. Reflexionemos hoy en este gran don, el don de la sabiduría. Es el primer y el mayor de tales dones como es la sabiduría, la cual es luz que se recibe de lo alto. Es una gran participación especial en ese conocimiento misterioso y santo, en ese gran conocimiento sumo que es propio de Dios. Roguemos para que el Espíritu Santo infunda en estos tiempos de dolor la verdadera sabiduría, la que se expresa en la humildad, en la alegría, en la generosidad para acoger las enseñanzas de Dios. Piénsalo, atrévete a ser diferente como Jesús, que tengas un lindo día y suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Comparte este video con tus amigos, quizás alguien lo pueda necesitar. ¡Miena te espero! ¡Te quiero mucho! ¡Chao, chao y bendiciones! ¡Gracias!